Gracias a las personas que nos escuchan y saludar, que ahorita no lo hice, a la gente que elige vernos, además de escucharnos a través de ZDigital. Gracias por estar en sintonía con nosotros y recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, Z101Digital.com. Suscríbase, dele a la campanita y así está pendiente a todo el contenido que tenemos aquí en la Poderosa Z101. Antes de pasar a mi comentario, creo prudente y creo oportuno hacer mención de esta noticia porque sé que hay una gran cantidad de familias que están ahora mismo con la incertidumbre de saber cuándo van a traer o cómo van a poder traer a sus familiares. El gobierno asegura que pagará el traslado de víctimas de la tragedia de Chiapas. El gobierno dominicano a través de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Relaciones Exteriores, reiteró que asumirá el costo de los gastos del traslado de los restos de los dominicanos víctimas de la tragedia de Chiapas en México. Esto incluye el reembolso a las familias que han costeado los servicios de forma directa. Este lunes es una información que yo sé que alivia mucho a unas cuantas familias, a una gran cantidad de familias que han perdido a ese ser querido en esta tragedia. Y es una información que hay que compartirla porque sabemos por el dolor que están pasando estas familias completas y aún encima se le agrega la incertidumbre de no saber cómo van a poder costear, cuándo podrán traer a sus seres queridos a darle cristiana sepultura aquí en su país natal, República Dominicana. Qué bueno que el presidente de la República, Luis Abinader, ha reafirmado este compromiso con estas familias que han perdido a sus seres queridos. Y en este lunes, donde todos estamos un tanto inquietos por el incremento de los casos de COVID, por la confirmación de la existencia de la variante Omicron en República Dominicana, pero también, como yo decía la semana pasada, aquí en la Z101, en el gobierno de la tarde, cómo se han incrementado los casos de influenza. A mi entorno, pues, conozco varias personas que tienen COVID, que están en sus casas, conozco varios que tuvieron COVID e influenza, así mismo como usted lo está escuchando. Y lo vi yo en sus resultados, salían positivos a COVID y salían positivos de influenza. Luego de un tiempo salían negativos al COVID y se quedaban positivos a la influenza. Y yo comentaba la semana pasada que necesitamos que el Ministerio de Salud Pública, pues, haga más hincapié en la comunicación. Ahora, creo que vuelvo a reiterar el llamado al Ministerio de Salud Pública, que lo está haciendo de una manera magistral, porque aquí tenemos vacunas para influenza, pero muchas personas no lo saben, porque se hizo el comunicado en noviembre, se hizo el llamado responsable de parte de Salud Pública en noviembre, de que, pues, teníamos vacunas disponibles para la influenza, de que debíamos de ir a acudir al llamado a vacunarnos, pero ustedes saben cómo somos los dominicanos. Un tanto lentos para poder acudir a este tipo de llamados. Una pena que seamos irresponsables, porque si el país, si el gobierno, si las autoridades sanitarias hacen las diligencias para que aquí nos falten vacunas, no solo del virus del COVID-19, sino también de la influenza. ¿Por qué nosotros tenemos que ser un tanto araganes y reacios a la idea de ir y colocarnos nuestras vacunas? Hoy, con la información de la circulación de la variante Ómicron, pues, solo nos preguntamos, ¿nos van a encerrar otra vez? Lo que deberíamos de preguntarnos es, ¿cuántos faltan por vacunarse? Yo tengo mi tercera dosis, yo me puse la segunda dosis, es lo que deberíamos de preguntarnos. Llega el momento, señores, y qué bueno que sea finalizando el año, donde ahora necesitamos que sea el dominicano que sea consecuente, donde necesitamos ahora que sea el dominicano que ponga ese granito de arena. El gobierno de la República, las autoridades de nuestro país, han hecho todo lo posible para que aquí nunca faltara una vacuna. Aquí se han hecho todos los esfuerzos para que nosotros como país, que otros países han tenido dificultades con la vacuna, no tengamos ese tipo de problemas. Sin embargo, ahora ya se ha avisado de parte del gobierno de la República que no habrá un encierro, no habrá más toque de queda, pero sí vamos a tener que colocar una tercera o una cuarta dosis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Colaborar. Ah, que si con una tercera o una cuarta dosis, de todas maneras, pues puedo contagiarme. Claro que sí, pero es posible que no te mueras. Pero es posible que no necesites internamiento si ya tienes una segunda, una tercera o una cuarta dosis. Entonces, lo hemos visto. Yo conozco varias personas que hoy, por hoy, tienen COVID, pero tienen una segunda y una tercera dosis y están en su casa sin ningún tipo de dificultad, sin necesitar un respirador, sin necesitar una unidad de cuidados intensivos. Están en su casa con un dolorcito de cabeza. No es lo mismo, señores, que usted le dé COVID sin ninguna vacuna y que necesite una unidad de cuidados intensivos y que, pues desgraciadamente, se pueda agravar su situación y muera. Eso es lo que tiene ya que llegar a la cabeza del dominicano. Dejémonos de estar conspirando y haciéndonos los antivacunas. Es una irresponsabilidad no vacunarnos sabiendo, porque ya lo hemos visto, que no es lo mismo un cuerpo, no reacciona igual, un cuerpo que no tenga una sola vacuna a un cuerpo que tenga varias vacunas, varias dosis en su cuerpo. No reacciona igual. Entonces, llega el momento donde nosotros ahora tenemos que dar, nosotros, poner de nuestra parte, como yendo a vacunarnos. Antes de que finalice el año, tenemos la primera, la segunda dosis, y vamos a colocarnos nuestra tercera dosis. Los que ya tienen su tercera dosis, y el presidente de la República, con todo el equipo del Gabinete de Salud, pues tomará medidas. ¿Será obligatoria una cuarta dosis de vacuna para la República Dominicana? Pues simplemente no criticarlo y verlo como una responsabilidad social. Ahora sí, ahora sí, debe de asumir el Ministerio de Salud Pública una campaña de concientización responsable, porque estamos hablando de Omicron, que es una variante que es muchísimo más contagiosa que el mismo virus. Sí, no se complica tanto, los síntomas no son más fuertes que la variante Delta y que otras, pero sí es mucho más fácil de contagiar. Entonces tenemos que activar la comunicación de parte del Ministerio de Salud Pública, y no me voy a cansar de decirlo, porque el objetivo no es hacer daño, el objetivo es que el mensaje llegue. El objetivo es que a través de la información oportuna del Ministerio de Salud Pública en República Dominicana se aproveche lo que tenemos, las vacunas que tenemos, no solo de COVID-19, sino también de influenza, que están ahí esperando por nosotros. Pero necesita el Ministerio de Salud Pública manejar una buena campaña de información, sobre todo ahora, con todas las preguntas que tenemos del Omicron, porque son muchas las preguntas que tenemos de esta variante del virus. Y yo sé que luego de esta reunión del presidente Luis Abinader con todo el Gabinete de Salud, vamos a poder tener una que otra respuesta en cuanto al manejo que le dará el país, el gobierno, a esta variante, que ya tenemos casos de Omicron en República Dominicana. Qué bueno que se aceptó rápidamente. Sí, hay Omicron en República Dominicana. No ocultarlo es el primer paso de avanzar con el tema de enfrentarlo, porque ya no estamos para guardar información. Estamos para enfrentar situaciones de salud. Entonces, mi llamado, muy humilde, es que el dominicano debe de asumir su responsabilidad y vacunarse. Eso es lo que le toca a usted. El resto, yo estoy segura, que lo va a saber manejar el presidente de la República con el Gabinete de Salud. Pero debe, de todas las medidas que se vayan a tomar, el Gabinete de Salud y el presidente de la República deben de ir acompañadas de una buena campaña de información. Tiene que saber el país cuáles son los riesgos del contagio de Omicron, cuáles son los síntomas, por qué es tan fácil contagiarse con esta variante. Y sobre todo, debe de saber el dominicano que el país, que este gobierno está preparado, que Salud Pública está preparado para manejar la existencia de esta variante en República Dominicana. de Salud Pública está preparado para manejar la existencia de esta variante en República Dominicana. de Salud Pública está preparado para manejar la existencia de esta variante en República Dominicana.